Haciendo una pregunta puntual, ¿quién es el actual presidente vigente de Los Álamos? Actualmente soy presidente tanto como en persona jurídica, que es Asociación Asentamiento Humano de Los Álamos, y también como Asentamiento Humano de Los Álamos, tengo reconocimiento vencido, es cierto, pero yo soy el último presidente, por lo tanto, hasta mientras que no exista otro presidente legalmente reconocido, por ambas instituciones, o sea, tanto como Asentamiento Humano por la municipalidad, o como asociación Asentamiento Humano de Los Álamos, como tiene persona jurídica, tiene que ser reconocido, registrado en registros públicos. En los dos casos soy presidente actual. El señor Ángel Morales, él también se proclama como presidente, ¿cuál es el papel de él en todos estos problemas que vienen sucediendo en Los Álamos? Un grupo de vecinos, ya incluyendo los hijos, primos, hermanos, hasta yernos, también inquilinos, todos se juntan, hacen un grupo, y ellos mismos hacen una asamblea, supuestamente, dice que ellos nombran su comité electoral, consiguen otro libro de actas, se compran su libro de padrón, se organizan, supuestamente, ellos han sido elegidos legalmente, por la gran mayoría, y eso, a dudas, no son absolutamente nada en el pueblo. Ellos están denunciados, primero se denunció por los padres de funciones al comité, supuesto comité electoral, desde entonces, luego cuando el comité electoral procedió a hacer esas elecciones, se salieron elegidos 10 personas. ¿Cuántos años tiene usted ya como presidente? Yo tengo 18 años, ya, este, concluido con un segundo reconocimiento, y luego la ampliación última que estamos ahorita, con la ampliación que tenemos por problema de pandemia, no se llevó a cabo las elecciones, sino con 2020 tenía que haberse llevado ya elecciones, pero yo tengo ya prácticamente 19 años y medio, va por 20 años. Hace ya aproximadamente dos semanas se hizo, se trató de hacer unas elecciones. ¿Quién convocó estas elecciones? Ya, las, este, el día 24 de julio de este año, se llevó una asamblea general para decidir el destino del asentamiento humano de Los Álamos, el pueblo tenía que tomar decisiones, si es que íbamos a continuar como asentamiento humano de Los Álamos, o también, este, reactivamos la personalidad jurídica que habíamos conformado en el año 2005, que caducó en el 2007, donde también soy presidente, entonces, ya, este, teníamos que tomar una decisión. Desde ese momento, va a seguir, como otros pueblos van a tener su persona jurídica, y también va a seguirse como asentamiento humano de Los Álamos, se discutió ese tema, pues ya se decidió desde esa fecha, ya, ahorita, actualmente, estamos en un proceso de elecciones, es como persona jurídica, asociación, asentamiento humano de Los Álamos. Entonces, después de ese 24 de julio, ya se aprobó, entonces, se, se, se convocó elecciones de comité electoral, acuerdo al estatuto, de esa persona jurídica, para el 7 de agosto. A ver, para entenderle, ¿se hizo unos cambios en el estatuto? No, ese mismo estatuto que tiene la persona jurídica, en el año 2005. No se puede cambiar, hasta mientras que no se lleve una asamblea. ¿Se cambió el reglamento interno? No, eso es ahora último, ya, por, como se llama, para dar forma, más o menos, el 7 de agosto, por primera vez, se, se, se manda, se convoca elecciones, para formar comité electoral, se hizo en frontes del, del local comunal, en Pampa, y vinieron otro grupo que habían, a propósito, habían convocado una asamblea, y vinieron, vinieron a provocar, se tenía que suspenderse ese día de elecciones de comité electoral, el 7 de agosto, por falta de garantías, solamente teníamos dos policías. Después, se ha retomado ese mismo, el día 14 de septiembre, de nuevamente, se convoca elecciones de comité electoral, acuerdo al estatuto, el día 18 de septiembre, domingo 18 de septiembre, se llega a elegir el comité electoral, y se juramenta. Actualmente, este proceso de elecciones, está a manos de un comité electoral, que se nombró una asamblea, acuerdo al estatuto, con todos los procedimientos legales, entonces, actualmente, hay un comité electoral, que está llevando a cabo las elecciones, de consejo directivo, para periodo 2022, 2024. Ah, pero, eh, el señor Ángel Morales, lo acusa a usted, de convocar estas nuevas elecciones. No, por supuesto que el último presidente, es lo que convoca elecciones de comité electoral. Sin embargo, cuando el día viernes, yo le consulté a usted, si usted había convocado elecciones, usted me dijo que no. No, he convocado elecciones de comité electoral. ¿Se ha convocado? Claro, por supuesto. O sea, eso lo hace el presidente. Claro, el acuerdo a la ley, acuerdo al código civil, acuerdo, este, como se llama, procedimientos registrales, el último presidente de la persona jurídica, es que convoca a elecciones de comité electoral. Eso es lo que dicen los estatutos. Claro, por supuesto. Por eso es lo que yo convoco, y sale elegido el comité electoral, el día 18 de septiembre. ¿Usted puede reelegirse nuevamente como presidente? Sí, acuerdo, como le digo, el persona jurídica, dice, no, este, que puede ser, el cargo directivo es por dos años, pudiendo ser reelegido por segunda vez, ese dice nuestro estatuto. ¿Por los 18 años? Ya casi 20 años. Estamos hablando como persona jurídica, como persona jurídica que tenemos, solo hemos tenido dos años en el cargo, en esa persona jurídica, y el estatuto dice que... ¿Cuándo se cambia este, esto de persona jurídica? ¿Este año, el 24 de junio? No, persona jurídica se conformó en 2005. Desde ese 2005 hasta el día 24 de julio de este año, esa persona jurídica se quedó, como digo, stand-by, no es la palabra, se quedó por un acuerdo de asamblea, hemos continuado como asentamiento humano en Los Álamos, porque el pueblo no tenía ningún servicio básico, y creíamos nosotros, como persona jurídica, no teníamos, no íbamos a tener el mismo apoyo como un asentamiento humano en Los Álamos. No teníamos agua, no teníamos alubes, decían que estábamos sentados como zona arqueológica, no teníamos desagües, no teníamos absolutamente nada. Entonces, decidió ese entonces el pueblo continuar como asentamiento humano en Los Álamos. ¿Qué se cambió este 24 de junio? ¿Los estatutos o el reglamento interno? No, no, lo que se ha acordado es reactivar la persona jurídica, que es muy diferente que el asentamiento humano, que tiene persona jurídica. Reactivar esa persona jurídica, pero ¿para qué? ¿Para que usted pueda reelegirse? No, 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 para que partir la fecha por problemas legales que vamos a tener en futuro, con la empresa, vecino, con determinados portuarios, entonces la personalidad jurídica va a tener mucho más peso legal para cualquier tipo de problema que podemos tener en el futuro, entonces el pueblo ha tomado decisión ya de tener su personalidad jurídica. Ok, si usted, si no se hubiera activado esto de la persona jurídica, ¿usted podría haberse reelegido? Por supuesto que ya el 12 de junio, un mes antes, ya nos habían reelegido. Como siempre, el pueblo ha tomado sus decisiones, porque en primer lugar, no tenemos un estatuto inscrito en registros públicos, siempre ha sido, como se llama, por voluntad del pueblo, solamente en una asamblea general, ya ellos decían, no, continúan un periodo más, mano alzada. ¿Eso lo han hecho este año? El 12 de junio de este año lo hicieron en una asamblea, eso es lo que no aceptan ese grupo, no aceptan, ¿por qué? Porque dijeron, ¿por qué han sido elegidos? Mano alzada, querían acuerdo al estatuto, entonces el acuerdo al estatuto, que recién se está procediendo ahorita, es como persona jurídica, porque ese sí está registrado registros públicos, a acuerdo a las normas, tenemos que proceder a acuerdo al estatuto, eso es lo que se está haciendo ahorita. Pero, don Rómulo, pero en aras de la transparencia, pareciera, ¿no? Vamos a ponerle, que se está haciendo esto, cambiando un poco los estatutos, las personas jurídicas, para que usted pudiera elegirse nuevamente, para que pueda participar en estas elecciones, porque si no se hubiera hecho este cambio, no hubiera podido participar. No te digo que ya el 12 de junio, el pueblo sabe, el 12 de junio nos han ratificado como asentamiento humano, los álamos, para un periodo más. O sea, ahorita, como persona jurídica, recién estamos a partir del, prácticamente, el comité electoral recién se ha nombrado, el 18 de septiembre de este año. Yo no quisiera ya ser dirigente, por eso le he puesto a disposición los cargos, pero sin embargo, el pueblo dice que no, usted continúa, no podemos dejar manos de personas, personas que son prácticamente malcriados, que han tratado mal, no sé cuánto, entonces exigen que uno continúe. ¿Cuántas planchas han sido convocadas en estas nuevas elecciones? Solo, ahorita, una sola lista. ¿Usted? Sí, a pesar de... ¿Toda su junta directiva? Solo ha habido un cambio. ¿Por qué no hay más planchas? Eso, por eso es lo que yo también me pregunto, si hay comité, un comité electoral, ha hecho publicaciones, en todos los lugares estratégicos, en el local donde iba a ejercer elecciones, en el mismo local comunal, han pirifoneado por la mañana, por las tardes, así que, ¿por qué no se presentan? Si dicen que ya ellos tienen la gran mayoría, ¿por qué no se someten a elecciones de mi persona? ¿Por qué no se presentan? Estas personas no se habrían presentado, esta no está lista, porque usted los habría denunciado. No. ¿Usted los ha denunciado esta nueva junta directiva de Ángel Morales, y al comité electoral, y parte de la población? No, lo que se ha hecho denunciar es por usurpación de funciones, tanto al comité electoral, supuesto comité electoral, supuesto junta directiva, porque eso no se ha hecho las elecciones, lo que corresponde con el estatuto, ni con código civil, por esa razón. ¿A la hora de denunciarlo, les está cortando el paso para que puedan postular? No, uno no es impedimiento. Uno de los requisitos, para que puedan ser candidatos, acuerdo al estatuto, dice bien claro, primero, ser propietario de un terreno, segundo, tener antigüedad como mínimo un año, tercero, tiene que estar socioactivo, o sea, no debe de ver al pueblo, y este grupo humano, que están ahí, son deudores, en primer lugar, y otro, que no son propietarios, son hijos de los propietarios, la mayoría, o cómigo de los propietarios. Después, también en su reglamento, ellos lo habían considerado, también pedir certificados policiales, y certificados judiciales. Por ese lado, todo lo que es, esas documentaciones, yo creo que es fácil, ahorita al momento, en un día, te entregan todas esas documentaciones, no lo habrán querido tramitar, no sé por qué razones, pero ya, eso ya, es base de responsabilidad de ellos, por qué no se presentan, por qué no cumplen, con los requisitos. En el pueblo, en el pueblo son, ahorita, ahorita empadronados, tenemos 330 personas, legalmente empadronados, y de esos 300 personas, lo que están denunciados, son estos 10 personas, pero en ese grupo, ellos dicen que son 80%, oiga, tantas personas, podría haber ahí, para que sean dirigentes, no exclusivamente las personas, pero la denuncia, no lo impide, cuando sacan certificados policiales, y sacan certificados judiciales, como todavía no está culminado, estos procesos, ellos siguen saliendo libres, así que de esa parte, eso no es el impedimiento, por más que han solicitado ese requisito, no es el impedimiento. Ahora, cuando se convocó a estas elecciones, ¿dónde se iba a hacer? ¿Por qué no se iba a hacer en el local comunal? Y tengo entendido que se iba a hacer en un local de su propiedad. En el local comunal, ya no estamos nosotros, desde el mes de junio exactamente, nos alquilamos nosotros a una iglesia evangélica, para que haga su culto, por tres días, pero sin embargo, dentro de ese grupo, habían estado, o sea, estaban involucrados, ellos lo cambian todo el sistema de chapas, y ellos están denunciados por usurpación de la propiedad del asentamiento humano de Los Álamos. El local lo tienen ahora los usurpadores, ese grupo humano lo tienen ahí, haciendo lo que ellos crean conveniente con el local. ¿Hable el señor Ángel Morales y su junta directiva? No solamente junta directiva, sino un grupo de personas que están ahí, están identificados, están denunciados, lo llegan a usurpar al local, por lo tanto no tenemos local donde hacer. Por eso que hicimos también en frontes del local, una asamblea el 7 de agosto, donde que se iba a elegir comité electoral, impidieron, porque es un sitio abierto, nos atacaron, tenía que suspenderse por falta de garantías. Por eso lo que ahorita yo he acondicionado por momento, dos terrenos le he acondicionado, es seguro. ¿De mi propiedad? De mi propiedad, sí. Y la ley nos permite. Ahora, teníamos entendido que estas nuevas elecciones se iban a dar fuera de Los Álamos. ¿Cómo ha quedado este tema? Sí, ahora, este domingo, ellos llevaron modificación de reglamento de elecciones, porque el reglamento de elecciones, el estatuto mismo dice, después de haber sido elegido, tienen que confeccionar un reglamento de elecciones, eso fue aprobado por una asamblea, y ahora, como no se llegó, había también esos rumores, por qué se hace ese lugar, también uno de los puntos que querían modificar, habían llevado planteamiento para hacer en cercado de Chancay, pensaban ya en alquilar el local auxilio mutuos, que está más cerca a la comisaría, pero el pueblo, el día de domingo, le ha dicho que no, tiene que seguir haciéndose en Álamos, no podemos salir de nuestro pueblo, y por qué tener temor, aquí tiene que haber seguridad, tienen que dar seguridad, las autoridades correspondientes, y las elecciones se hacen en los Álamos, eso es lo que han decidido, y así que ellos sí, el comité electoral sí había llevado a hacer en Chancay. Sin embargo, cada vez que se trata de hacer estas elecciones, este grupo de pobladores, ¿siempre tratan de impedirlo? Esta es la segunda vez, la primera vez que impidieron que hubo problemas, fue para elección del comité electoral, como les digo, el 7 de agosto de este año, y ahora esta es la segunda vez que ellos se han comportado mal, ya impidiendo las elecciones, como se llama, de consejo directivo, son dos casos que ha pasado ahí. Los pueblos de la zona sur, están muchos en conflicto, justamente son juntas directivas, hablamos de, en este caso, Los Álamos, Santa Rosa, y Trinidad, y justamente estos pueblos están muy cerca, a estos trabajos que viene realizando la empresa Costco Chipping Port, con la ejecución de la obra, Megapuerto de Chancay, Puerto Multipropósito. Es cierto, pero Álamos siempre se ha identificado, desde 2008, hasta que última, que aprueban, creo que recién, en 2019, justo en plena pandemia, lo hacen aprobar, este, el segundo, modificación de estudio de impacto ambiental, en todas las instancias, como se llama, del gobierno, le dan, este, veredicto, le dan razón a la empresa, inclusive de ahí, nosotros, como Álamos, hemos apelado sobre esa decisión, Álamos, todo el tiempo ha sido oposición, hemos trasladado gente, primera vez trasladé 330, segunda vez 280, y la tercera 144, iba disminuyendo, y al Ministerio de Transporte de Salima lo mandé 55 personas, Álamos todo el tiempo ha estado oposición de este proyecto, por las molestias, por las molestias, nosotros lo pedimos, 930 soles, ese tiempo es el dominio vital, y al final se llegó a negociar solamente con 600 soles mensuales para los titulares de la propiedad del asentamiento humano de los Álamos. Para toda la población del asentamiento humano de los Álamos, los que son titulares, 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 pero toda la población, todo, digamos, todo, no solamente el sector que abarca este proyecto, sino todo. Sí, solo ellos cuando nos plantean, habían identificado previo estudio, previo análisis, con aparatos, sismógrafos que habían llevado, la vibración solo afectaba 287 viviendas, con ese planteamiento se acercaron la empresa, y nosotros les dijimos no, usted le tiene que ver a toda la población en general, le han entregado, lo único requisito ha sido que hayan pasado su línea de base, por qué línea de base, para ver justamente todo ese, cómo están iniciando la empresa, en qué situación encuentran todas las viviendas, si desde ese momento cualquier fisura, rajadura o cualquier destrucción, la empresa se compromete a reparar, hacer mantenimiento o construir, así dice el acuerdo. Entonces, para eso se ingresa a hacer toda línea de base, y todos aquellos que han pasado línea de base, que son 410, están recibiendo sus 600 soles, hasta que, hasta que pueda culminar sus trabajos, que van a causar molestias, las vibraciones, cualquier tipo de molestias. Entonces, una vez que acordó dos asambleas, ya recién el 15 de octubre del año pasado, firmamos nosotros el acuerdo con la empresa, pero eso es por acuerdo de la asamblea, nunca podía haber hecho la junta directiva, pero como estos muchachos nunca van a asamblea, ellos han dicho, ah no, al pueblo lo han vendido, ellos han recibido un dinero, oigan, nos han dicho, hasta ahorita, dicen que somos traficantes de terreno, corruptos, ladrones, todo tipo de acusaciones, nos dicen que hemos recibido dinero, nos hemos enriquecido, tantas acusaciones, pero he venido, ya acumulando todo eso, recién he tomado la decisión, de a todos ellos que tengo con pruebas, voy a comenzar a querellar. Gracias.